Auxiliares españoles a embarcar 212.450 euros, todo incluido las cifras del paro empiezan a subir y necesitamos aproximadamente unos 50 auxiliares españoles para embarcar ya buques de bandera del Chipre, rutas de España, después iremos promocionando y mejorando a jefe de cabina, etc, etc, porque los españoles siempre están muy bien reconocidos. No solo en las compañías que tenemos en Cantina, hay otras muchísimas compañías que están pidiendo lo mismo, porque ya no existen en Europa tripulantes europeos, como sabéis, todos los días en las noticias hablan de los esfuerzos que hacen para formación básica, que en vez de 7 cursos sea 1, en vez de 1.700 euros sea 300 euros y esto es un gazapo. Así que aplicar, like, subscribe, pasar este vídeo urgentísimamente, necesitamos 10 más los 10 de relevo, serían 20 para empezar a hablar y si en estas compañías tenemos éxito probablemente iremos aumentando. A su vez tenemos otra compañía en el mar de Irlanda, 3.700 euros para también auxiliar con un inglés de primera y el Frontier Worker Permit. Estos buques son un poco más grandes, de 50.000 toneladas, tenemos tripulación europea mezclada allí, contratos, dos meses y uno en casa, se cobra embarcado los 3.700 euros, por supuesto que están sujetos a salario mínimo interprofesional británico. Y para obtener el permiso de trabajo del Frontier Worker Permit es necesario que hayas trabajado mínimo los últimos 5 años, 2 en UK, en el Reino Unido. Si no, no te van a dar el visado, ya lo sé. Hace falta este requisito. Si tenéis este requisito, por favor aplicad ya. También un marinero y un engrasador para esa misma compañía con estos mismos requisitos de haber trabajado en el Reino Unido durante dos años y después, si fuese posible, también el resto de camareros, tripulantes o alternos aplicar ya. Like, subscribe. Muchas gracias. Adiós. Gracias.